BIOSHOCK INFINITE Bien, y durante esos 6 meses yo creo que fue hasta más, porque cuando fuimos a buscar a Elizabeth nuevamente, la fuimos a... bueno, si, la fuimos a buscar, ella ya era una anciana, y bueno, cuando la encontramos, ella abrió un desgarro que nos devolvió de nuevo a la actualidad, y aquí estamos nuevamente, bueno, después de que regresamos a esa actualidad, tuvimos que ir a rescatarla nuevamente, que la tenían allí, estaban haciendo como unos experimentos con ella, y bueno, ya ahora está con nosotros, ahora nos va a acompañar y vamos a ver qué va a suceder. Ahora, quedamos en que tenemos que ir a por Comstock, el profeta, y una, voy a aprovechar que está esta dispensa aquí, esta cosa, para ver qué puedo comprar. Ok, potenciadores, creo que voy a comprar el potenciador de la escopeta. Potenciador de daño mental, daño de la escopeta, vamos a comprar este potenciador. Ok, bueno, ahora sí, vamos a continuar. Es tu casa, si no lo proteges tú, ¿quién lo va a hacer? Mira, es el mano del profeta, el dirigible insignia de Comstock. Hay que lograr subir a bordo. Quédate aquí, yo me ocuparé. O lo hacemos juntos, o lo hago yo. Dios, gigante. En cualquier caso, necesito saber que está hecho. Ah, The Witt, te resistes a la profecía como una piedra lanzada con una onda. Qué emocionante es el lanzamiento, qué impresionante es la cúspide. Y qué aterrador el descenso, mientras la gravedad te arrastra hacia lo inevitable. Ok, bueno, me parece que el objetivo aquí es subir el dirigible. Ok, ese dirigible gigante que acabamos de ver. Para, creo que, escapar de aquí, o no sé. Creo que tenemos que ir a matar a Comstock. Uy. Mira, ha cubierto. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿No irán a estallar? No, no es eso. Es que son... Es que son... Mini, mini-comstock. Cuidado alrededor, Elizabeth. Construí todo esto para ti. Eres mi heredera y mi sangre. Adelante. ¿Qué ha hecho The Witt por ti? Para él, sigues siendo lo que siempre fuiste. Un medio para lograr un fin. Aquí el objetivo principal es el robot, pero tenemos que acabar también con estos que parece que son inmortales. Porque les doy dispara, que dispare y no le pasa nada. A ver... No me había dado cuenta de esto. Pero ahora tenemos la ayuda de esa torreta. Bueno, ya pasó el peligro. Bueno, el robot. Ahora quedan los soldados. Mierda, qué habilidad para esquivar balas. En serio. Estoy impresionado. Adelante. Y nuevamente estamos sin balas. Eso está muy bien. Eso servirá. Y aún quedan más. Wow. Vamos a usar ahora... Este globo que dispara. Cabrón. Bueno, parece que esta va a ser una parte donde tendremos mucha presencia enemiga. Como podrán ver. Salen a cada momento. Elizabeth a veces se me atraviesa de una manera que pienso que hay que disparar. Vamos a estrenar el arma, ¿no? Que para eso le hicimos la mejora del daño. Y la verdad es que está bastante bien. Ahora me ha dado un solo disparo. Bien. Lo necesito. Bueno, creo que eso es todo. Exactamente. Bueno, voy a aprovechar y voy a buscar rápidamente balas. Y ahora es la escopeta la que se me está quedando sin balas. Cuando no es un arma es la otra. Qué porquería. Bueno, creo que así basta, es suficiente. Y vamos a... A girar aquí. Tenemos que montarnos al dirigible. Es este, creo. Si no me equivoco. Este transportador se dispone a regresar a la mano del profeta. Espero órdenes para proceder. Bien, vamos a accionar la palanca. Y creo que vamos a ver qué es lo que sucede. Muy bien. Partimos hacia la mano del profeta. Siendo este juego, no... A lo mejor me aparece el pájaro este que siempre aparece. Bien, pobre Elizabeth. La verdad es que la habían torturado. Uy. Allí. Son hombres de Comstock. Salen a nuestro encuentro. Mierda, mierda, mierda. Vamos a usar este rifle. Creo que me va a venir mejor. Y voy a tratar de llegar hasta allá arriba. Así es, vamos a hacer. ¡Ah! ¿Cómo se va a quedar parado allí como tonto? Bien. Bueno, acabamos con ellos. Fue fácil esta vez. Esas sales creo que debería guardarlas porque creo que en esta parte... Creo que el juego se está acercando a su final. No sé. Tengo ese presentimiento. Y creo que, bueno, que esto se va a poner un poquito difícil a continuación. Y algo que parece aquí... No sé qué hay que hacer. Tengo que regresarme. Ok, bueno. Entonces vamos a agarrar esto. Ok, de una vez. Bueno, me va a faltar un poquito más. Ok, ahora sí. Estamos bien. Vamos a saltar. Hay que saltar a este dirigible para poder continuar. Sí. Ok. ¡Ah! Algo me dice que estamos cerca del final. No lo sé. Tiene que ser. ¿Cuánto va a durar este juego? Se me ha hecho largo este juego. Y bueno, aquí vamos a tener algo de... Y bueno, otra vez de nuevo sin munición. Eso está muy bien. ¿Y dónde coño está la gente? A ver, a ver. Uy, uy. Creo que me van a matar aquí. Sí, me van a matar. ¡Ah! Casi me matan, eh. Si no es por eso... Ya sería historia. ¡Mierda! ¿Cuántos golpes hay que darle a este para que se muera? ¡Por Dios! ¡Increíble! Tienen una resistencia... ¡Que te cagas! Creo que... Me vendría bien agarrar esto. Este, bueno... Vamos a darle... Un trago de su propia medicina a continuación con esta arma. Creo que... Uy, pero pensé que ese era el dirigible donde yo estaba. Uy, 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 uy. Ok, ahora... Cuidado por la derecha. ¡No, no, no! No más lo de hacer eso cuando estás usando un poder es que te lo cancela. ¡Uy, uy! ¡Oh, my God! Me murieron, chicos. Bueno, está difícil. Tampoco soy Superman. Es que este juego no es como el Call of Duty, ¿no? Que tú vas y te escondes en un sitio y no sales de allí. Y duras todo el rato metido allí. ¡Toma! ¡Sales! Muy bien. Hay que... Hay que moverse, ¿no? Hay que... ¿Qué es esto? Es una escopeta. No, 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 no te vayas. Uy, casi se cae. Aquí las cosas. Bien, les dije que esta arma me iba a servir de mucha ayuda. Y bueno, si ustedes están pasando este juego y ven que han llegado a esta parte, pues les recomiendo que usen esa arma. La verdad que está muy buena. Así acabamos con ellos de una vez y nuestra puta ametralleta... O perdón, una ametralladora que tarda un siglo en liquidar a alguien. Creo que... Vamos a arriesgarnos aquí. Vamos a usar esta lanzagranada... Con la escopeta. Creo que aquí vamos a tener que... Tener más potencia de fuego porque... Esa ametralladora no hace casi nada. Bueno, a mí me parece. Allí está. Tenemos que aterrizar debajo y abrirnos paso hasta él. No podemos irnos a París en este trasto. Si quieres, puedes dejarme e irte. Este no es tu problema, Booker. No pienso abandonarte. No lo harías. ¿Verdad? Bien. Ok. Qué manipuladora. Toda la superficie del dirigible, Insignia. Están llenos de esas cápsulas de Patriotas motorizados. Los desplegarán desde ahí. Yo no me acercaría a esos carriles mientras sigan teniendo esas cápsulas. Comstock está en lo más alto del dirigible. Subamos. Bueno, ahora sí, hay que ir a por Comstock, que es el objetivo de esta misión, chicos. Para que se puso como mucho más interesante. Siempre en los capítulos han dicho que es muy interesante, pero este está mucho más interesante. Me gusta, me gusta mucho este capítulo. Me gusta el clímax que tiene. Aquí ahora es que necesito mi rifle. Por favor, agarra el rifle, eso es. Aquí no me va a dar mucho tiempo revisar cada vez, así que lo voy a hacer lo más rápido que pueda. Y aquí sí necesito la escopeta. Creo. Bueno, vamos a ir así. No supe nunca si en este juego se pueden andar con cuatro armas, pero... O, bueno, perdón, con más de dos armas. ¿Qué se hizo Elizabeth? Bueno, vamos a entrar aquí, vamos a revisar un poco esto, esto. Y bueno, vamos a aprovechar a que está esto aquí y vamos a comprar algo. Dice potenciador de daño. Aumenta el daño de la escopeta un 25%, pero se supone que yo ya compré esto. Chicos. Mejora de recarga. Reduce el tiempo de recarga de la escopeta un 50%. A ver si hay uno para lanzagranadas. Es este. Este dice potenciador de daño. Aumenta el daño de lanzagranadas en un 25%. Bueno, vamos a agarrar este. Me interesa el de la escopeta, que es el que estamos utilizando ahora mismo. Bueno, una de las armas que estamos utilizando ahora mismo. Dice mejora de recarga. Ok, vamos a agarrar. La verdad que tenemos algo de dinero. Vamos a aprovecharlo. Y voy a aprovechar y vamos a revisar por acá. Por acá no hay nada. Uf. Me asustó el hijo de puta. Vamos a revisar porque necesitamos encontrar lo mejor que podamos de munición. Porque esto se ve que va a estar aquí movido. Me encantan las escopetas. De los juegos de Shooter es el arma que más me gusta. El único problema es que bueno, no pega a distancia. Pero es una de mis, generalmente es una de mis armas favoritas. Uy. Elisa, ¿verdad Sandra? ¿Qué? ¿Me sufrió? Y me imagino que tenemos que ir para acá. Cuando ya es hora de cambiarnos a la ametralladora. ¿Dónde está la torreta? ¿No la veo? No veo caso que me está disparando. De todos los poderes que he encontrado en este juego. El que más me gusta es este que detiene las balas. Es muy útil, de verdad. Para estas situaciones así, donde no te dejan ni un respiro. Es lo mejor. Bueno, y a diferencia de la misión anterior... ...les llevan a la cubierta siguiente. Si despejamos el carril de cápsulas, accederemos a las cubiertas superiores. Bueno, como decía... A diferencia de la otra misión, aquí sí estamos encontrando bastantes sales, bastante munición. Vamos a acabar con esta torreta porque me tiene enfermo. Ok, ya acabamos con ella. No entendí muy bien lo que me ha dicho Elizabeth, pero... Para eso tenemos la ayuda de la tecla N. Pero antes quiero ver qué hay aquí arriba. Ok, aquí hay comida. Tiene que haber algo por aquí escondido. Siempre he encontrado cosas, sí. Y aquí es donde están los guardias, no escondidos. Aquí no se puede subir. Parece que el único modo de llegar hasta Comstock es por los aerocarriles. Ok, hay que usar los aerocarriles. Y bueno, vamos aquí un poquito a ayudarnos con la tecla N para que nos indique a dónde mierda tenemos que ir. Porque yo no tengo ni puta idea. Y aquí creo que hay que presionar esto. Deberían despejarse. Uy, 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 uy. Así bajan los soldados de Halo OST. Ok, por ahí que mierda. Así vamos a... Uy, uy, uy. El falso pastor y al otro, los restos del herético Vox Populi. ¿Quién de vosotros no irá encantado a por su recompensa para acompañarla a salvo hasta su destino? ¡Regocijaos! ¡Regocijaos! Pues la muestra... Joder, no entiendo dónde hay que ir aquí. Creo que va subiendo, ¿no? Voy a bajarme aquí porque la verdad es que no tengo ni puta idea. Bueno, eh... Es por aquí. Creo. O creo que nos hemos pasado. Vamos a primero, vamos a despejar. Vamos a despejar este piso que hay bastante... Hay bastantes soldados. Estoy malgastando mis... Pues claro. Muy bien. Bueno, ahora ya tenemos más munición para el lanzagranada. ¿Te apetece usar tu habilidad con las cerraduras? Vamos, Booker, dame algo. Listo. Ok, vamos a ver qué hay aquí adentro. Espero que no haya nada malo. Tenemos esto. Tenemos sales. Esto para revisar, no se puede. No hay nada aquí. Solo una puta... Ah, tenemos esto. Oh my God. Es bastante dinero. Bueno, debería ser bastante. Y aquí, vamos a ver... ¿Por dónde hemos entrado? Que no me acuerdo. Vamos a oír la grabación. Nuestro artilugio muestra que la chica es la llama que prenderá el mundo. Mi hermano dice que debemos deshacer lo hecho. Pero el tiempo es más un océano que un río. ¿Por qué intentar detener una marea que de todos modos se producirá? Voy a regresarme a ver qué hay por aquí. Y bueno, por lo que veo no hay ni mierda. No hay nada. Entonces... Vamos a seguir el camino. ¿Esto qué es? Monta carga, parece. Bueno, por aquí no es. Pero aquí hay otra puerta para abrir. Tiene que haber algo allí. Hay que revisar muy bien. Ok, vamos a ver. Tenemos munición. Tenemos sal. Ya tengo todo eso. Unas cuantas cajas para revisar. O una sola caja. Y esta cosa que está aquí. Comstockroider. Comstockroider. Y aquí tenemos una prenda. Vamos a ver de qué trata esto. Nuevo chaleco. Chaleco nitro. Aumenta el radio de alcance del daño de un arma explosiva. Chaleco nitro. Bueno. No sé qué tiene que ver una granada con un chaleco. Pero vamos a elegirlo. Ok. Y vamos a continuar. Ahora sí vamos a montarnos en el aéreo carril. Ok. Y vamos a seguir nuestro camino. Bueno, primero creo que hay que activar allá un botoncito. ¿Dónde queda la mierda? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Está aquí arriba. Bueno, vamos a presionar este botón y vamos a ver qué pasa. Creo que va a ser lo mismo que hizo anteriormente. Lanzar estas cosas hacia abajo. Uy. Oh, my God. ¿Por qué caerán tan despacio? No lo sé. Vamos a tener que esperar a ver. Policía. Llega la cuarta parte de las cápsulas. ¿Eso es todo? Bien. Vamos a ver cómo hacemos aquí. Hay que acabar con ellos. No quiero subir y que me estén disparando. Uy. Vamos, vamos, vamos. Y se me están acabando las balas de mi lanzagranadas. Y ya me estoy quedando sin vida. Joder, puta. Por Dios. Vamos a revisar un cadáver de esos porque de verdad que me estoy muriendo. No sé si es todo vida. Booker, carriles despejados. Ok. Ahora vamos, tenemos que subir a los carriles. Pero ya escucho a alguien hablando por aquí. Y me tiene. Oh. Ahí está. Justo lo que necesitaba, eh. Bueno. Yo que consigo el botiquín y Elizabeth que me consigue un botiquín también. ¡Ah! Dios. ¡Qué momento para quedarte sin... ¡Vamos! ¡En el momento perfecto! Creemos que ahora nos han salido dos robots. Y ahora sí, nos hemos quedado sin munición. Vamos a usar nuestros poderes. Muy bien, acabamos con todos. Vamos a revisar aquí, revisamos acá. Encontré dinero, ¿lo quieres? Por supuesto. Y bueno, vamos a... Es hora de... Bueno, ahora tenemos tres municiones para esta arma. No la he cambiado todavía, ni la pienso cambiar, hasta que me quede completamente sin balas. Y ya, no quiero darnos vueltas, vamos a subir. A ver que me imagino que es en este piso que vamos a encontrar una máquina de resistencia. Puede que sea yo quien acabe contigo, DeWitt, pero siempre has tenido un don para la autodestrucción. ¿Quién sabe si lo mismo te me adelantas? Y me imagino... Estoy ansioso por saber que vamos a encontrar allá arriba. Me imagino que vamos a encontrar, no sé, al pájaro o qué sé yo. Este dirigible es enorme. Madre mía, qué grande es este dirigible. Supongo que tiene que ser aquí. Debería ser aquí. Bueno, aquí parece que... Sí, efectivamente, tiene que ser aquí porque... Ya hacia acá el dirigible vuelve a bajar. Perdón, el... El aerocarril, entonces esto quiere decir que... Este capítulo ha llegado a su final. Vamos a ver, vamos a entrar. Exactamente, ahora tenemos... El próximo capítulo se va a llamar... Cubierta de... Ener... Ingeniería. Cubierta de ingeniería, creo que decía. Bueno, este... Chicos, espero que les haya gustado. Verá que estuvo muy bueno este capítulo. Y será hasta un próximo video de Games... Perdón, hasta un próximo video de Bioshock Infinite. Bueno, antes de irme quiero decirles que... Si les gusta el video le dan al botón me gusta. También suscríbanse al canal. Si no están suscritos, dejen su comentario. Y ahora sí, chicos, me largo. Hasta la próxima.